En el avión Estamos mal, Don Pablo No, no, eso es real ¿A qué es real? ¿Soy mi familia o no? Digame una cosa, Don Pedro ¿Usted dijo qué se llama? Don Pedro Antonio José Don Pedro Antonio José No sé qué más te he dicho Mire, Don Pedro Es verdad que usted llamó a la producción de este canal porque usted quería trabajar en Chevrolet Night Eh, no ¿No? Usted me parece como buena gente por los habladores Mire, eh, ¿cuál es la...? Usted se mantiene en forma y eso Usted se ve que está en salud y eso ¿Cuál es su rutina para mantenerse así? ¿Qué dieta usted lleva y los ejercicios? Eh, pues, nada del otro mundo, eh Tampoco te creas tú O sea, ¿usted come saludable? No, tampoco tanto ¿Tampoco? No, yo como... ¿Usted ha probado el chicharrón? Eh, no, tampoco ¿No? No ¿Usted qué comió hoy esta mañana? Nada ¿Nada? Nada Yo acabo de llegar ahora mismo Pan con aguacate Pan con aguacate Y le pusieron un poquito de aceite Venga, venga Y venga de Panamá Ah, usted Mucho cuidado por allá Mucho cuidado Mire, ¿y qué edad usted tiene, Pablo? 39 39 ¿Qué edad me echan? 39 Pablo Mira, el otro día me salió una cana Digo lo que salió ahí No, porque hace un rato he visto una página aquí un poco rara, eh Porque usted estaba manejándola Antes era usted que estaba volteando Llenándola de cookies Mira, este ordenador está moderno, por cierto Mire, eh Y hoy, por ejemplo, que usted vino al programa Chéverna, mañana es el concierto, ¿verdad? Ah, sí Entonces, me imagino que hoy usted se va a acotar temprano Sí Pues mira, como no No Porque hay que celebrar que estoy aquí Ah Y mañana la prueba de sonido, no sé a qué hora es, pero me da tiempo Es verdad, el tipo no va a acotar horas Un roncito me va a venir Oh, un roncito ¿Y usted va de aquí para el hotel? No, tampoco Estoy esperando a Milagro, que yo estoy aquí para ver a Milagro No, pero si usted se va con Milagro No, pero esto Una cosa Una última pregunta aquí Don César, ¿lo trata bien o usted? Eh Ah, no, vamos, no, no, no No, mejor Es que el Instituto Buenos días De la mañana Buenas trzeba Buenas